Hola que tal amigos hoy les traigo este video para el canal y esta vez jugare de horror Elevaron en Roblox muy bien comencemos bueno si se me corta la voz pues perdonenme lo que Pasa es que mi celular es algo viejo y por eso se me corta la voz en caso de eso cortare El video porque mi voz real no me gusta xdddd bueno el juego se llama de horror Elevaron No lo he probado pero lo probare a ver de que se trata a por cierto mi cuenta antigua fue Robada así que estoy en esta nueva cuenta bueno cortare el video porque para tener esta Voz se requiere escribir el texto aunque creo que no es necesario pero mi voz no me gusta Tanto hay la razón por la que habia unos videos que no eran mios eso fue porque tenia Pereza subir videos mas con la voz que se me oye bueno vamos a comenzar Bueno hay unos carteles aqui bastante scriptis bueno a partir de aqui hablaré con mi voz real Porque no se que cosa va a pasar y para tener esta Voz lo que dije se necesita escribir el texto bueno hablaré algo raro por mi celular que Es muy viejo mas viejo que una lambosta xdddddd mutster a ver se apete de cuando yo quiero iba a entrar y grabar a mi celular que esa voz no se que la vacia es eso yo, yo quiere verämme deoria del video 3 no 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 el 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 y otro punto, porque mi otro punto fue lo que robaste, saquea o no se que, puedes pasar mi otro punto por google oye muy diferente de grabar la pesquilla es primero no se que lo siga haciendo a ver otro era después no se que lo siga haciendo y en este video ¿tienes? ah no, yo he puesto sus imitri no se que lo voy a tocar es mi otro punto en salir no se que lo pusiera no se que lo pusiera no se que lo pusiera ¡Ahhh! 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 ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Vuelta! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Vuelta XD! Bueno, la razón por la que corté el vídeo fue porque me estaba... cambiando de avatar, lo cual creo yo que no fue necesario cortar el vídeo XDDD, pero di modo. Bueno, jugaré un rato más, no sé por qué. Y de vuelta XD, bueno, la... Lo siento, la hora de voz XDDD, bueno, sigamos con el vídeo. Siguiente vídeo, adiós. Mejor hasta aquí dejo el vídeo bueno, no olviden darle like y suscribirte y activar esa... campanita bueno hasta el siguiente vídeo, adiós.